Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo fan game de Pokémon aquí al canal Y hoy tenemos Pokémon Indigo Lake Ener que vamos a revivir todos esos momentos E igual que en el anime de Pokémon, igual que en esa primera temporada Vamos a tener todos, todos los eventos, pero eso si de momento es una demo 1.3 Así que habrá que ir poco a poco en el juego, vamos a poner esto en rápido Vale, fast, ahí está, lo ponemos en rápido Y vamos allá, aquí está Asketchue, pues durmiendo aquí en su sueño Y bueno, vamos a ponernos el nombre Y bueno, pues que quede clarísimo, que quede clarísimo que es para PC Es solo para PC ya que es un fan game Que quede muy claro que después la gente venga a preguntar Y venga a preguntar y ya lo he dicho, es solo para PC Vale, esto es el tema de los controles que no tienen a caber, lo que pasa es que he equivocado Y también está en inglés, pero bueno, aquí con Pokémon Sentia lo bueno es la animación Son las animaciones, así que la verdad es que se puede disfrutar de este juego Lo malo es que no se puede adelantar, ni se puede usar el truco Pero bueno, cada cosa tiene su parte buena y su parte mala como en todo Como veis los gráficos están muy bien Bueno, esto dice que es una Poké, ahora aquí tenemos la mochila No es un muñeco de Snorlax Así que vamos a ir hacia abajo Y aquí nuestra madre pues siempre nos pregunta pues que qué tal Y que si desayamos unos breakfasts Espero que nosotros tenemos que ir a ver al Profesor O Bueno, aquí tenemos Pueblo Paleta Y aquí hay gente Que no sabemos qué estará expectando Vale, aquí está Gery, madre mía, está con su coche y todo Hola entrenadores, he recibido mi primer Pokémon Vale, nosotros vamos aquí, os retraso Y nos preguntamos, pero qué hace toda esa gente ahí Vamos allá Y vamos a interactuar Vale, pues ahí Eso es lo que es interactuar una vez Vale, pues tendremos que ir a hablar con Gery Si nos deja, digo yo Y si no, pues nada No hablamos con Gery Vale, parece ser que con esta chica sí Vale, nos deja, vamos a pasar, vamos a hablar con él Y bueno, pues aquí ya nos dice que Bueno, pues que es el mejor Y que ella consigue subir el Pokémon Y que no se ha dormido como otros La verdad es que está muy bien Y la animación está muy bien Y la cinemática, como veis pues Lo muestra igual que en el capítulo Número 1 del anime de Pokémon Así que es una auténtica pasada A ver si que, creo que, a ver qué Pokémon nos van a dar Yo creo que lo conocemos todos El inicial que nos van a dar Aquí se ha montado con sus animadoras en el coche Y toda esa gente pues se va detrás de él ¿Qué Pokémon nos van a dar? Pues pensarlo un poco Pero decílo allá en los comentarios A ver qué inicial vamos a tener En este pedazo de fangame Vale, pues aquí el profesor O Pues nos pregunta de nuestra vida Que vamos, es que me da pereza traducirlo La verdad Yo quiero comentar el juego No traducirlo Vale, vamos allá Y bueno, pues aquí está ¿Vale? Pues está preparado para elegir tu primer inicial Hombre, pues yo creo que sí Vale, aquí tenemos los tres Pokéballs Y bueno, pues aquí nos dice que elijamos una La verdad es que es un poquito estafa La verdad Porque como veis no hay ningún Pokémon en ninguna Y bueno, pues ahora nos dará el Pokémon que todos Sabéis que es Pikachu Ya lo digo Voy a decirlo porque sé que alguno no se ha enterado A uno que sé que muchos sí La mayoría seguro que sí Pero alguno aún está durmiendo Y no se ha enterado ¿Vale? Pues aquí tenemos a Pikachu A ver si nos hace feo Pikachu Seguro que nos hace algún feo Ya nos está haciendo feo Si lo he dicho No No ha No ha Extrocutado Muy mal Pikachu Vale, aquí nos dará las Pokéballs Y la Pokédez Para poder continuar la historia Y quiero ver la escena esa De que nuestra madre sal Nos dice Que no te olvides de los calzoncillos Me gustaría verlas Vale Pues no No quiero motes Vale No me gustan los motes Los Pokémon Siempre la gente Ya por esa gente Últimamente ya no veo tanto Ponme motes Pero es que no voy a poner motes A no ser que haga un Nudlo O que no voy a hacer tampoco En el canal Nudlo Así que no No poneros pesados Con el tema de los Nudlo Porque no voy a hacer De momento No me gustan Ya sabes que lo que más me gusta Pues en general Es el modo historia Es lo que más me gusta Así que el tema de Nudlo Y demás Pues no pedírmelo Porque no voy a hacer A no ser que No sé que me dé un venazo Y diga Bueno pues me gusta mucho este juego Voy a hacer uno Por aquí nuestra madre Cuidado A ver si nos dice El tema de los De que no te olvides Sí, sí Aquí tienes tu Neger Surgean Limpio Siempre lo ejercen Es buenísimo Es buenísimo Por cierto Este verano Tengo que aprender inglés Para poder subir Hardrun en inglés Porque más o menos Sé lo que quiero decir Pero exactamente no Y me hace falta Para el grado superior De programación Que voy a estudiar Me hace falta Aprender inglés Así que este verano Voy a aprender Programación Python E inglés Así que bueno Ya tengo dos cosas Que hacer este verano Aparte Sube el gameplay También hacer deporte Y demás Hombre A mí hacer deporte La verdad es que no me hace falta Porque estoy muy seco Pero Quiero apuntarme a otras carreras populares Una carrera de 10 kilómetros Corriendo a pie Y no sé Pues Quiero llevarme alguna medallita Que ya me he llevado Dos Pues exactamente Dos Así que si me llevo otra No pasa nada Así Que ya sabes que No hay dos sin tres O no hay tres sin dos Madre mía Vaya Refran Vale Pues ahí está Vamos a continuar Que me he dispersado Del gameplay Así que bueno Pues aquí nos dice Que deberíamos ir a Verdyrian City Que está Hacia la derecha Pero bueno Vamos allá A ver si nos encontramos La bici de Misty Los Spearow Antes de acabar Con el gameplay La verdad es que Estará muy interesante El tema de la bici Porque Es súper gracioso Vale Ruta número 1 Ahí está Pues bueno Aquí deberíamos encontrar Nuestro Gatterpie O no Aquí no hay aún El Gatterpie Vale Pero aquí debe ser El evento De los Spearow Vale Cuidado Ya nos está avisando Vale Aquí está Pikachu Vale Parece que no nos quiere Pikachu Así que no nos hace Ni caso Vale Pues ya está Ahí está La Poké Desarregistrado Porque Pikachu Como es normal No se quiere meter En su Poké En su Pokéball Y aquí nos aparece El evento De Piyoto Que no quiere hacer nada Y bueno Esto no es lo que hay que hacer La verdad Esto es táctil Así Es táctil Vale Damos aquí Vale Nos salimos Que no sé lo que hay que hacer La verdad No sé que era táctil Tú también No tenía ni idea Vale Pues yo me meteré Tú no quieres hacer nada Pikachu Yo me meteré a por él Vale Dice que necesitamos Pikachu Y Scarful Vamos a ver Necesito Snap up On their side Vale Pues No sé exactamente Lo que hay que hacer Y si Tengo que usar La Pokéball No Vamos a ver Pokémon Es que esto no No vale Es que no sabe exactamente Donde seleccionaba Vale No Vamos a usar la Pokéball No Entonces no se puede Bueno Se ha buggeado el juego Así que Pikachu Te quedas ahí Que yo me voy Vale Y necesito The side No sé exactamente Eso lo que nos quiere decir La verdad No sé lo que nos quiere decir Y estoy perdido Vale Por aquí nos deja Vale Pues seguramente Será cualquier tontería Eh Sneak up Hacia arriba Vale Por aquí no podemos A lo mejor es que tenemos que pillarlo de espalda No Ahora Ahora sí Vale Era eso Teníamos que pillarlo de espalda Sin que se diera cuenta Vale Madre mía Hecha Vale Esto Me ha costado Pero lo he pillado Me ha costado Pero lo he pillado Vale Se ha buggeado el juego también Pero bueno Ahí está Se ha escapado Vale A ver si quiere luchar con nosotros Pues vamos a luchar Vale Es la batalla de los Spirro No captura ningún Spirro En teoría Pikachu No debe hacernos Ningún caso Pero nosotros vamos a intentar usar Tunderson Así no hace caso Vale Pues mucho mejor Ahí está Se lo carga un golpe Así que solucionado Y listo Vale Me creía que no iba a hacer caso Porque en teoría aquí Los Spirro Nos revientan A lo mejor ahora sí viene El evento de los Spirro Sí Ahí está el eventito De los Spirro Madre mía Cuidado Que ahora sí que estamos en problemas Y no pequeños Vale A ver Vale Tenemos que luchar con todo A la vez O solo será con uno Digo yo que solo será con uno Si no me hubiera pereza Me gustaría llegar al evento De la bici En esta review Me gustaría llegar La verdad Vale Vamos a ver Vale Pues ahora estaba claro Que sin Pastrueno Pues Es imposible que lo aguantara Vale Pues Ah Que tenemos que luchar con todo Buah Que pereza Que pereza Que pereza Esto será una forma De farmeo Aquí al principio del juego Ya que de momento Hay poca hierba alta Vale Siguiendo Tándose Lo bueno es que de un golpe Pues Estancado Porque son de tipo volador Y es obvio Que de un golpe Se debiliten Vale Cada vez hay más Cada vez hay más Y bueno Pues ahora Se han juntado Y cuatro Yo pensaba Que iban desapareciendo No sé cuánto Tendremos que luchar Me imaginais que tenemos que luchar Hasta que se acabe el ataque No creo No creo que sea El creador del fangain Tan malo Y Para hacer eso Y además Si lo hace eso Seguro que mucha gente Pues No lo jugaría Vale Parece que quedan dos Quedan dos Pues genial del Paraguay Vamos a terminar Ya Ya que Tengo que terminar Vale Thundershop Y el quinto Spearrow Fuera que va Vale Perfectísimo Y Adiós Spearrow Y vamos a por el último Ay Que pereza De verdad Que pereza Nos salta El aviso El sonido De como que estamos En apuros Aquí Como que el Pikachu Está débil Yo posiblemente Sea así En el juego En este fangain Obviamente Pero Que en verdad Estamos Perfectísimamente De la vida Vale Pues ya está Solucionado Madre mía Otro más Hombre Esto es un error Claramente Que hubieran puesto Dos, tres Pero poner siete Que llevamos Encima también Equivocado Poner siete Spearrow De este estilo Pues como que no Macho Como que no Vale Vamos con Thundershop Y ahora Sí que sí Pues debilitad Debilitalo ya Por favor Menos mal Gracias Gracias hombre Gracias hombre Que esto ya Cabreaba un pelín Así que Sigue con más Nada No sé A lo mejor Hay que hacer algo Esperar Vamos a por el último Si no Yo lo dejo por aquí Y vosotros Buscaros la vida Que lo que voy a hacer Es lo siguiente Ahora cuando Acabe con este Lo que es Que me voy a ir corriendo Os voy a pulsar Todas las teclas Y me voy a ir corriendo Voy a hacer eso Me voy a ir corriendo Es como si Como si fuera Nada No sé Se ha bugueado O no sé Esto como va Pero bueno Eso descubriros A nosotros mismos Porque yo lo voy a dejar Por aquí Así que bueno Como siempre Espero que os haya gustado Podéis apoyar con un pedazo De like Para más fan game Espero que no sean Tan puñeteros como este O que al menos Los deje pasar este evento Porque ya me estoy poniendo Un poquito nervioso Y bueno Pues si no Puedes dar al botón De suscribirse Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós